Muy buenas con todos, bienvenidos a Live Empire Games, un nuevo video, muchas gracias por estar aquí, no te olvides de darle like, suscríbete, comparte este video, apoya el canal, es un canal muy chiquitito. ¿De qué voy a hablar el día de hoy gente? Ha pasado una tragedia, estoy haciendo este video porque es muy necesario, sobre todo los nuevitos, cosa que está bien, un nuevito obviamente requiere de información valiosa para que haga sus transportes. Un nuevito, un amiguito así que tengo por ahí, le gankearon sus cositas mano, adivina a quién le gankeó, el tal Angry Wolf, entonces, ese desgraciado maldito que tiene Scouse cuando gankea por todos lados del mapa, ese desgraciado maldito que, que incluso a una vez creo que me gankeó, no, no sé si fue él, o creo que sí, una vez, así que, yo creo que ese tipo es uno de los más, ¿qué te digo? Odiados de todo el servidor del oeste, porque se ha bajado mucha gente, depende de quién, ¿no? Pero imagínate que perder 100 millones, 500 millones, 200, 20 millones de silver, 10 millones, tenés tus 3 milloncitos, ¿no? ¿No? Entonces, ¿cuánta gente, no sé, lo tendrá en la mira ese weón? Bueno, la cosa es que voy a hacerte este video para que tú hagas tus transportes de manera segura, en el evento de bandidos, para que no paniquees. Ya, atento a lo que te voy a enseñar, vamos a hablar facción por facción, te voy a dar mapa por mapa para que tú tomes en consideración estas pautas muy importantes que te van a ayudar a que tú hagas un transporte seguro de tus cositas, ya, a mercado negro, a caerlo, empecemos. Entonces, vamos a empezar con la wheel, así de simple, así de rápido, ¿qué wheel vas a utilizar? Supongamos que eres un mevito, ya, un buey, buey, ¿qué buey? Tier 5, el suficiente. Ya, porque te estás llevando muchas cosas y pesan demasiado, te pones tu buey ahí, Tier 5, ¿qué más? Una armadura, ya, una armadura, ya eres mevito, ya, una armadura de placas 4.2. 4.2. ¿Cuánto está esa vaina? 11k, ya, no está nada. Una armadura de placas 4.2. Hacer el guardián. Cualquiera de estas tres, ¿ah? Da igual, la cosa es que aguante. Guardián podría ser de preferencia, ¿qué más? Casco de placas. Este de acá, este 4.2, listo también. Ya está, porque todavía no has abierto ni siquiera las ramas de Tier 6. De Tier 6, ¿qué más? A ver, suponiendo que una vez que tú tienes que pensar, me van a desmontar, no te van a desmontar, en teoría la cosa es que no te desmonten, entonces por lo tanto vas a utilizar zapatos de placa solamente por esta ocasión, en otras ocasiones se usa lo que es la bota de minero, ya, pero en combinación con lo que es la poción de gigantismo, ya, y primero se usa la, si es que te desmontan la poción de gigantismo y después la bota de minero, pero por lo pronto vamos a hacer esta vaina. La empezo ya, esta vaina, esta botita. Ahora, ¿qué arma? Cuerpo a cuerpo. ¿Por qué usar una, una, por qué no usar una daga? O sea, una sangradora. ¿Por qué no? Porque no vas a poder ni siquiera utilizar ni una vez de sus habilidades. En cambio, de todas las armas hasta ahora, hasta donde tengo, ¿qué te digo? Conocimiento. La masa, por ejemplo, esta maquita de acá, la de una mano, te da cierta ventaja, ¿por qué? Porque es la única habilidad, incluso estando en sobrepeso, que utilizas la E y te mueves sí o sí. Entonces lo colocas acá, lo colocas acá, la segunda Q, la primera W, ¿por qué? Porque vas a estar desesperado una vez que te desmonta. La idea es que no sucede nunca esto, pero por lo menos vas a pelear, vas a intentar pelearles y ya le metes un mazazo con lo que es la primera W y una segunda Q, ¿no? Bueno, ya, en el caso de que ya ni siquiera tengas opción de sobrevivir, porque puede que venga un random, algunos randoms y maten a los gankers, cosa que a mí me pasó la última vez que me gankearon. Ya, me gankearon con 12 millones, creo, hace 4 meses, ¿sí? 4 meses. Y vinieron bastantes randoms así, no pecas, o sea, mataron a todos los gankers, ya. Y luego intenté regresar, pero ya va demasiado tarde. ¿Qué más? La masita y arma secundaria. Acá tú tienes, yo recomendaría el escudo, el escudo chiquitito, mira, este escudo de acá. ¿Listo? ¿Por qué? Porque te da control de multitud, dice. Bono generación, no, dice, resistencia, control de multitud es 38, ya, está un poquito, te da 38. Listo. ¿Qué capa? Vamos acá, accesorios, capa 4.4 punto plano, nada más. Una de Tethford, ya, de Forsterling, perdón, una de Forsterling. Listo. Ahora, ¿qué, qué, qué cosas, qué, qué comidas, no? Pones acá, si estás en sobrepeso o necesitas llevar un poco más, colocas acá, escribe CER, esto lo localizas, coloca aquí pastel de cerdo, unos 2, suficiente. 2, suficiente. ¿Y qué más? Tu función de gigantismo, gigantismo, ¿no? Entonces, vamos a ver cuánto estoy invirtiendo acá, una no más suficiente, ya. Una. ¿Cuánto cuesta esta build? 181k el transporte, ¿no? Imagínate que estás llevando 3 millones, entonces vale la pena, sí, ya. Tienes que cargar algo más, ya, entonces tienes que cargar algo más, una bolsa. Una bolsa de 6.1, ya, porque incluso todo esto que estás viendo acá, que estoy comprando aquí, todo esto lo vas a vender, ¿en dónde? En CAERLIO. Una bolsita de 6.1, ya, 250k, ya, estás llevando 3 millones, listo, suficiente. Entonces, supongamos que te desmontas, ¿qué es el sobrepeso? No te puedes mover, estás con sobrepeso, ¿qué es lo que vas a hacer? La B doble, digo, la E, no la B doble, la E, te tiras la E. ¿Qué más? A ver, ¿qué podría salvarte ya? Activar la, el 1, la gigantismo, que te va a vender ahora lo que es la... Vas a moverte un poquito, un poquito más, por unos cuantos segundos, lo que dura el gigantismo, vienes a caminar como loquito, y aquí le rezas a Jesucristo, bueno, a Dios, no sé, a quien sea, ya. Ya, intentes escapar, esa es una opción. La segunda opción es tu bota de minero, ponemos cosas acá, 4, escribes acá, 4, colocas aquí, lo que es aquí por recolección, aquí, bota de trabajo de minero, listo. Este está mejor. 4.1, ya, 4.1, 4 planas, ya, o 5 planos, no, 4 planos. Ah, 4 puntos, ya, suficiente 4 puntos. Ya. Esta es la segunda opción, no, ya, pero acá ya no estarías, bueno, estarías en sobrepeso, ¿no? Entonces, vamos a probarla. Entonces, suponiendo que te han desmontado, ¿no? Estás en sobrepeso, tienes la bota de minero, tienes estas dos opciones. ¿Cómo utilizar esto de aquí? Desmontaron todo, aprieta, por ejemplo, la D, para que aguantes un poquito el daño, todo tranquilo, tú tranquilo, y lanzas la E, donde, a un lugar cercano a la parte, por así decirlo, no, supongamos que estás, no sé, a ver, estás aquí, ¿no? Estás cerca de, a dos pantallas, o dos pantallas y media, lo que va a durar lo que es la bota de minero, de cualquier entrada, ya sea, esta de aquí, no, pues, digamos que está cerca de caerle, o no. Estás, no sé, por aquí, te desmontan acá, estás aquí, ya. Entonces, tú vas a lanzar tu E de la masita, la lanzas a un lugar, intentando que no lees a nadie. La R no la actives, no la recomiendo, reduce el daño, no, podrías llevar incluso otro tipo de armadura, una armadura de juez y no de guardián para que te des cuba. Entonces, vamos a hacerlo de esta manera, ¿no? Entonces, activas la D, todo tranquilo, estás desmontado, te están pegando con todo, tú no paniques, tú tranquilo. Tú lo que vas a hacer es apretar el 1, que activa la posición del gigantismo, y el, la F, mira, mira, una pantalla, dos pantallas, tres pantallas, listo, dos pantallas, dos pantallas y media, algo así, en el mejor de los casos, y llegaste a la puerta, zoneaste, y montas, listo, 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 mano, te sobreviviste a las justas, a menos que te, que te purguen o te, o te quiten, claro, lo que sea, eviten que te muevas, ¿no? Hay una armadura, que, ¿dónde está? Creo que se llama esta de acá, que te ata, ¿dónde está la armadura? Si te, si utilizan esta vaina, por ejemplo, ¿dónde estás? Esta de acá, guardatumbas, te van a agarrar, te van a detener, espero que no, espero que no, ¿qué dice acá? A ver, dice, cargamos el sistema de resistencia, control de multitud, velocidad, silencio, y no te permite hacer ataques, ya, no hay ninguna forma de sobrevivir, bueno, entonces, vamos a utilizar eso ya, con fe, tú tienes que tener mucha fe, entonces, ¿cuál sería la otra montura para que no quede en sobrepeso? Pero obviamente va a cargar mucho menos, sería este de acá, un bueycito, un bueycito, no, un chanchito, jabalí, jabalí salvaje, este de acá, cualquiera, listo, y cambio, ¿no? Entonces, tienes aquí dos opciones, o es el buey que te desmonta, ya, y que hace en sobrepeso, o es el jabalí, pero vas a cargar muchísimo menos, pues, mira, 781, comprar una carga de 1338, ¿no? Que tiene este, buey tier 5, de normal, calidad normal, ¿no? Ya, entonces, tienes que jugártelas con esas, ¿no? Entonces, supongamos que te desmonta tu jabalí, no hay problema, mira, no que hace en sobrepeso, ni nada, listo, bacano, no hay ningún problema con el jabalí, puedes entender, tus opciones de sobrevivir son un poco más altas, acá sí, con el jabalí, ya no sería el uso de la masita, acá cambias, pues, ya, acá sí podría ser, no, podría ser una vara de doble filo, O podría ser una sangradora, ya, ten eso en cuenta Ahora se viene la parte más bonita, dicen que el conocimiento es poder, ¿no? Vamos a enseñarte, te voy a enseñar en todas las facciones, en las 3, 4, 5 de zona amarilla, cómo llegar a caer, Leon, tranquilamente Empecemos con Limhors, supongamos que ya quiero hacer mi transporte, lleven de bandido y toda la vaina, acá ya se prendió, quedan 15 minutos, 10 minutos, 5 minutos, ¿no? Lo que tú vas a hacer, tienes dos opciones, escucha, 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 te recomiendo la más fácil, la más matemática, lo que vas a hacer es esto, salir de Jeewood, todo tranquilo, todo bonito, te vienes por acá, cualquiera de estas dos opciones La normal, sí que hay mucho tiempo y ves que, por ejemplo, acá en el Norwest de Jeewood, Norwest de Jeewood, hay un Ablob, así verde, tú ves en el mapa verde, hay un Ablob, T1, T2, están a punto de soñar Vete con ellos, si estás, ahorita, caminando, no sé, montando, vienen por acá y ves que no hay nadie, significa que ya está a punto de empezar, ya significa que toda la gente ya está, ¿dónde? Está en Owlsonglen, están aquí capeando, esperando que empiece el evento de bandido, ¿no? Entonces, ya es tarde para ti, ya es tarde para que vayas con ellos, entonces vienes a este mapa, ¿no? Y la misma mecánica se va a repetir en todos los otros mapas de facciones, vamos a hacerlo uno por uno para que tú veas, estés tranquilito, ¿ya? La siguiente opción, ya se fueron, están ahí, estás un poco tarde, vienes acá, a Holmingwood, se llama el mapa Vienes aquí, te vas al Norwest, y acá se ven en la parte más importante, pero más importante de esta guía, esta es una guía de transporte de zona segura a zona, bueno, a mercado negro, ¿no? Zona roja, en el evento de bandido, solamente en el evento de bandido, tú no vas a hacer un transporte en otro momento, evento de bandido, nada más Ya, muy atento a esto, muy atento a esto, amiguito Entonces aquí con tu bueisito, con tu jabalito bonito, con tu oso, en el caso ya nivel un tipo, tipo pro, por así decirlo Lo que vas a hacer es esto, cucha Acá, para empezar, no tienes que estar con la bandera No tienes que estar con la bandera de facciones Lo que voy a hacer, quiero hacer esta guay, ya, bájala así, bájala así No tienes que estar con la bandera de facciones, vas a apretar la M Y cuando empieza aquí, llega a cero la cuenta de los 15 minutos, llega a cero para que empiece el evento de bandido Estos opos de acá, del mapa de All Souls Glen, del opos 1, 2, 7, van a empezar a iluminarse Se van a empezar a iluminar, entonces una vez que estés, tú veas que ya los 3 están en verde Y que empieces a ver el número 3, ya, que se está empezando a prender y apagar Recién en ese momento lo que vas a hacer es soñar Soneas, listo Vamos a soñar, estamos soñando ¿Y qué vas a hacer? Tienes aquí dos opciones, escucha Tienes dos opciones, este video, lo malo de hacer este video es que también los gankers van a ver Pero, los gankers se mueren, tontos los gankers se mueren Entonces tienes dos opciones, entonces sin panicar con tu wey y con tu jabalí y lo que sea Te vienes por acá, mira, te vienes, mira, mira mi mouse Te vienes por aquí o por acá Incluso por aquí, mira, pegadito por aquí Y acá toda la blog de Lin, ellos también escautean y se vienen por acá y empiezan a buscar gankers Es lo bueno O si no, también te vienes por acá Listo, tranquilamente Los matas No, los gankers, bueno, la gente de Lin, si quieres tú te desmontas Yo me desmonto, yo me... Han habido veces en que yo he estado así con... Llevando 20, 30 millones Incluso con sobrepeso, me he lanzado encima de ellos, loco O sea, para matarlos nada más, para molestarlos Ya, entonces a ese nivel yo he llegado O sea, a mí me da igual, creo, perder incluso 10, 20 millones, ¿no? Ya, 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 ya ese nivel ya Ya, entonces me peleo con esta gente, con los P.K.A.S. Incluso, ¿qué es lo más hago? Aquí veo acá en el mapa, lo que es local Incluso local aquí Kilda P.K.A.S. Find the... The gankers Y aquí, etcétera No, la cosa es buscarlos, no, y matarlos Ya, eso es lo que hago Esto es lo que hago con Linfurs Esta es la única, por así decirlo, manera tranquila con Linfurs Muy bien, Linfurs finalizado Ahora Toca hacer Fort Sterling Ya, supongamos ya Estás con tu wey, tu chanchito Ya, zoneas acá Sin faccionarte Yo no entiendo la verdad Como hay gente que Faltando un mapa para llegar Para llegar a caerle Se quita recién la bandera Y mueren algunos Han muerto mucha gente Yo he visto morir, hermano Bombeados Llevando 50 millones Así de transportes Increíble Y que incluso hay con todo lo que son los Los Ramnons Es increíble, la verdad Entonces, mira Fort Sterling Tienes tres opciones Mira, desde acá te voy a enseñar Ya, mira Me pongo aquí tranquilito Tienes tres opciones La misma vaina mecánica Lo que son los Ramnons También lo que fue con Linfurs Acá vas a ver una blog Esperas con ellos Te vas con ellos tranquilamente Pasas lo que es el túnel con ellos Y ojo Ojo, aquí mucho ojo Tienes que aprender a diferenciar En lo que son Gente Ramnons Y gente ZBZ Por ejemplo, mira A ver Este de acá que es Este es un Ramnons Ya Gente ZBZ Tú lo vas a ver con mayor IP ¿Qué es el IP? Es esta vaina de acá El poder objeto promedio Vas a verlo con mayor IP Y van a estar ahí Como que Bien concentrados ¿No? Con garra prestas Con guargos Así Esas son gente ZBZ No vayas con ellos Te recomiendo que hayan escogido Porque ellos se han ido Otro lado O sea, ya cagaste Ya fuiste Si te vas con ellos Vete con los Ramnons Entonces tienes tres opciones La misma por acá del Sur Sonea con la gente de ahí Si es que estás con la gente de ellos Listo Si son Ramnons Los otros dos mapas Son estos de acá Son Tienes que zonear a Tarkal Luego de Tarkal Te vas a Cain Dark Y luego Cain Dryin Una vez que tú estés aquí En Cain Dryin En la parte de aquí Vas a irte con los Ramnons ¿De quiénes? De Limhurs Entonces cuando Limhurs Tú veas que ya Capearon Orson Glen Capearon Highwall Glen Capearon Mira, en Nightblum Forest Van a capar el Lodpost 1 Cuando tú veas que el Lodpost 2 Está empezando a prenderse ¿No? O incluso Podrías Soñar Y regresar Hasta que tengas Tu burbuja Recuerda Tienes que soñar con la burbuja Que te da defensa O sea, tu escudo Que no te hace nada Haces los cálculos En tu mente ¿No? Soñas acá Y vienes aquí directamente En diagonal Así En diagonal Sin miedo Sin paniquear No te van a matar Porque acá todos los La blote 2 T4 T5 Hasta T6 Un hable enorme Visto de Ramnons De Limhurs Te van a cuidar Ya Pero hay gente Que zonea Por ejemplo De Cain Dryin A Nightblum Forest Y se mueren Ya Por aquí veo que se mueren O sea, no entiendo Me tiene que haber venido Sin paniquear Paniqueame Esta ya es práctica Este ya es práctica Esa sería la segunda opción Ahora la tercera opción Sería que vengas por acá Con tu wey Tu chanchito Digamos que ya es un poco tarde ¿No? Entonces Vienes aquí Zoneas al norwest Del mapa principal De Forstelen A Kairin Fidair ¿No? Vienes por acá Y te vas a ir Al surwest Ya Te vienes acá Al surwest Ya Por aquí todo tranquilito Entonces llegaste aquí ¿No? Al surwest De Kairin Fidair Que está Simplemente Uno o dos mapas Nada más De la ciudad principal De Forstelen Ojo Que también funciona Con Tethford O sea Si estás en Tethford También te puedes venir aquí Lo que es Kairin Fidair Déjame ver O si no Kairin Glasscore ¿No? Pero eso vamos a verlo después Entonces Primero con Kairin Fidair Estás aquí tranquilo Entonces tú ves acá ¿No? ¿Qué mapa Es el siguiente De acá De donde estoy ahorita Espectral Zump Entonces cuando los Rampnos De Forstelen Empiezan a Este tú ves que Este empieza Este Opus de aquí ¿No? Empieza a A colocarse así Con lucecitas ¿No? Empieza a prenderse A apagarse Empieza a ser atacado ¿No? Por así decirlo El siguiente que van a capear Los Rampnos de Forstelen Es el Opus 3 Entonces una vez que tú veas Que el Opus 3 Ya está Empezando a ser atacado Zonea así Rapidito Zoneas Sin paniquear Sin nada Así a todos los recontramachos Con tu güey Tu chanchito Y vienes por acá Tú lo hagas el puente Con la burbuja O si no te vienes por acá Por acá Bueno Te vienes rapidito Sería bien difícil Sería bien difícil que te gankeen La verdad Bien difícil Bien difícil que te gankeen Y haces esa vaina Ya amiguito Vas a hacer esa vaina Y vienes con la gente de acá Con la gente de Forstelen Un poco riesgo Porque acá podrían haber pecadas Incluso los ratos no vienen para acá a ver Y para acá podrían haber Implica riesgo Implica riesgo Estos mapas de 3 por así De pantano No me gustan La verdad Pero bueno Te doy esa opción Ya tú verás Si las coges o no Ahora toca a Thetford Thetford tiene 3 opciones también Así como Forstelen Limburg tenía solamente 2 opciones Thetford tiene 3 Forstelen tiene 3 opciones Y vamos a empezar a buscar La primera opción La primera opción A ver La misma que todas las facciones tienen Te vas al sureste Pero si acá hay una Ablo de Thetford moradita Te vienes con ellos Y se zonean Vas a ir por el tuner Con ellos Todo tranquilito Siempre y cuando estés a tiempo Esto sirve Siempre y cuando estés a tiempo Y vas a llegar A qué mapa Este de aquí A lo posudo que está Nada, mira La burbuja incluso Te llega aquí Facilito Vete con los ratos Se van a estar acá Esperando Acá normalmente inician Para empezar el evento bandido Están aquí Luego se van a los pos 3 Luego se van a los pos 2 Esos son los ratos De Thetford La primera opción La segunda O por así decir Una de las peores opciones Que no me gusta Es que te vengas ya Del Willowside Te vas a Deepwater Basin De Basin Te vas aquí A Cain Glassgorn Y de Cain Glassgorn Tú tienes también Dos opciones O te vas con los randos De Thetford O te vas con los randos De Forsterling Cuando los randos De Forsterling Están capeando Y te vas al sureste Supongamos que te vas Con los de sureste Con los randos Forsterling Que son la verdad Un poquito más fuertes Que los randos De Thetford La verdad Te vas al sureste Con los randos De Forsterling Y cuando veas Que aquí Spectral Zoom Ya terminó De capearse El Opus 3 Zoneas Así en diagonal Y tienes dos opciones Más o menos Que caigan pecas Dudo que hayan pecas Pero la blob De Forsterling Y por acá Zoneas la burbuja Te llega por aquí Hasta por aquí La burbujita Ya con tu güey O jabalí O con tu oso Y vas a estar acá Con todos los randos De Forsterling Y estás tranquilo Ya Te vas con ellos Hasta que lleguen Cerca de De caerle Ya Pero normalmente A ver Déjame ver Ellos te estarían Dejando por aquí En Creachmore Te estarían dejando Los randos De Forsterling A menos que venga Una blob De por ahí Y se complique Todo Pero intenta ir con ellos Intenta ir con los randos De Forsterling Pensé que también Estás en Tether Esa es una opción Tipo peligrosa Pero la más tranquila Escúchala Que vamos a hacer A continuación La más tranquila La opción más segura La más Que de verdad Que yo lo veo bien Es que te vengas Por aquí Al surwest De Willowside March Y sonés al mapa Lo que se llama Nightcrap March Ya sonés aquí Todo tranquilito Con tu wey Con tu jabalí Y ahora te voy a explicar Qué exactamente Debes hacer La misma mecánica Ojo Así lo mismo La misma vaina Entonces llegaste Supongamos que ya Llegaste Estás aquí Con tu Con tu wey Con tu jabalí Y tienes aquí Solamente dos opciones Para ir a los otros Solamente dos Vamos a ver Cuáles son Solamente el Opus 2 Y el Opus 1 Nada más Entonces una vez Que tú veas Que el Opus 5 El Opus 4 El Opus 3 O si vas a jugar Por ejemplo No solamente con el Opus 2 Los randos Sonean desde el noreste Ya Los randos de test Porque se vienen De qué mapa Del mapa Del que habían soneado Con el túnel Que es este de aquí Dark Grown Swamp Vienen de acá Porque empiezan aquí El mapa inicial Es el Opus 1 Opus 3 Opus 2 Vienen por acá Sonean al surwest De este mapa Ellos van a venir A sonear Al Opus 5 Se van a ir Luego al Opus 4 Luego al Opus Entonces Si tú quieres salvarte Aquí está tranquilo Tú lo que vas a hacer Puedes soñar Inmediatamente Apretando la letra M A cada rato Y cuando veas aquí Por ejemplo Mira Esto de aquí Veas que este Opus Ya está en Tethford Este también está Tethford Este todavía está En caerle Entonces cuando esté Empezándose a encender Lo que tú vas a hacer Es esto Soneas inmediatamente Con tu wey Tu jabalí Y no paniquees Sin paniquear Y caminas aquí Mira Sin miedo Sin miedo Mira Son 5 gankers O sea Sin miedo A empiezas aquí A avanzar Lo que dure todo Y te vas de frente Full de frente Al Opus 2 Con todo Sin miedo Sin paniquear Sin nada Que te dé igual Que venga Y la burbuja Te va a llegar Hasta cierto lugar Mira la burbuja Todo lo que dura La burbuja Mira Mira Todo lo que dura La burbuja Y te vas Y te vas Al Opus 2 Ya Llegaste Tranquilo Tu gente Vas a ver aquí Una bluja Así morada Grande Aquí Y ya está Esa es la primera opción Vamos a hacer La segunda opción Entonces por alguna razón Motivo Circunstancia De la vida Tú no lograste Venir aquí Cuando usted estaba Aprendido Entonces al final Queda solamente Capear el Opus 1 Por parte de tus Ramnos Los Ramnos de Tepor Ya capearon el Opus 5 4 2 3 Entonces cuando tú veas Que el Opus 3 Ya fue capeado Vas a empezar A ver Que este está haciendo Empezar Va a estar Va a ser A la mierda Vas a empezar A ser atacado El Opus 1 Va a empezar A ser atacado El Opus 1 Lo que va a hacer Es sonar Sonar Inmediatamente Todo tranquilito Todo bonito Mira este desgraciado Que se fue Te vienes por acá Y listo Soneas al Opus 1 Ya está Acá toda la gente Con tus Randos Todo acá Este mapa Va a estar demorado Y listo No te vas a morir Como le pasó A uno de mis Aquí uno De mis amiguitos De acá Del juego Borecitos Se me lo mataron Que pena Entonces Luego Que van a hacer Los Randos Van a zonear Este mapa Este es un Prop Swamp Se van a ir Muy probablemente A Runel Singh De Runel Singh Van a ir a A Mardale A Mardale Luego de Mardale Se van a ir a Birkenfeld Y así Llegaste a lo que es Caerrión Tranquilito Con ellos No te van a matar Entonces Esa es para mi La opción más fácil Y más sencilla Que te vayas con los Randos Si es que tú Estás Tu ciudad principal En Tedford Con Mardlock La misma mecánica Vienes acá Con tu wey Tu jabalí Soneas El Don Hill Te vas con los Randos Los Randos de Mardlock Acá va a haber Un hablote De Tier 2 Tier 3 Van a zonear Y van a ir A Bowles Que el Fell Ahora recuerda Mira Es aquí más riesgoso Mira De estos de aquí De los mapas De zona amarilla A estos topos Ya es la La burbuja va a ser difícil Así que yo te recomiendo Creo Creo yo Yo te recomiendo Que vayas sí o sí Con la gente Que sonea Que se está reuniendo Aquí en el noreste Ya Ya Nada nada Que llegue a estar No Acabas a tomar tu previsión Ya con mucha anterioridad ¿Por qué? Porque si soneas De Wanderlur Basing O incluso Llegas tarde Soneando solo Desde el Don Hill Puede ser que Aquí Mira Toda esta parte de acá Incluso por aquí Toda esta parte de acá Esté con cankers Con pecas Y te mueres Ya Así que Te recomiendo Que Que con Con los de Marcos Sea más rápido A menos También otra opción Sería de que tú Sonees a Blackthorn Quarry Luego soneas a Adrens Hills Esperas aquí A que vengan Los Randos de Brizwas Que van a venir Acá por Garrofell Aunque los Randos de Que están aquí De Brizwas Están en Mardal Y por aquí Normalmente se mueren Porque tienen que pelear Contra otros Ya Entonces Lo de Lo de Marcos Solamente yo diría Es una opción Segura Es que te vayas Con los Randos De Marcos Ya En lugar de que vayas Por aquí Que te vayas Por este mapa De acá Que se agarre O fail Y no tenías otra opción Ya Y evitar hacer Gankeado Marcos Es así Así de simple Gente Por último Que toca A Brizwas Vamos a Brizwas La facción Que menos me gusta La que La verdad Bueno Voy a hacerlo Por Que te digo Por Por protocolo Estoy siguiendo Haciéndolo de Brizwas Porque la verdad No me gusta Esta facción No me gusta Porque hay gente 8.4 Que Ya lo dije una vez Ya no quiero tirar mierda En este video Pero en fin La cosa es que A ver En Brizwas La misma mecánica Sonidas al noreste Acá están con los Randos Si vienes con ellos Todo tranquilito ¿Dónde estás? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Ya Y vas a soñar A Kindlegras Estepe Acá van a estar A todos los Randos De Brizwas Ya No sé por qué Pero ahora últimamente Han cambiado su ruta ¿Qué quiere decir? Que Antes Por ejemplo Ellos de Kindlegras Estepe Se iban a Flimmeray Estepe Ahora se van hasta la edad No sé por qué Se ha movido su ruta Cosa que No está bien Porque si se fueran Directamente Desde Kindlegras Estepe A Flimmeray Estepe Sonarían aquí Lo que es el túnel Llegan a Gully ¿No? ¿Dónde estás? Llegas a Gully De Gully Tienes dos opciones O sigues yéndote Con los Randos Que sería por el Norwex O sonías acá Al túnel Y con fe Ya llegaste a A Caerleon O más seguro En Roas Estepe Sonías acá Al noreste Y listo Ya llegaste ¿No? Esa sería una de las opciones ¿No? Pero tú tienes que ver O se van por Astolak O se van a Flimmeray Estepe Por ejemplo Si han zoneado a Astolak El siguiente mapa sería Ship Shadow Expanse De Ship Shadow Expanse Se van a ir a Brokenfeld Algunos de Brokenfeld Se van a ir a Roas O van a ir a Garro Entonces el Brisco Se hace un poco También medio No sé Según los horarios creo Porque según la gente ZBZ Porque también los Randos Y la gente ZBZ No siempre Si ya le habló más grande Entonces Un poco complicado También medio lo de Bridge Pero sería prácticamente Esa mecánica Entonces Si quieres sonar Desde Flat River Throws A Ship Shadow Tendrías que ir por aquí Este mapa es una amarilla Al noreste ZONEA Sonea Saca Ship Shadow Cuando el Lopo Por ejemplo Uno Dos No sé Cuál sería También aquí Muchos Gankers No La opción más segura Sería que te vas con los Randos Directamente Y con fe Sobrevivir Con fe Yo no quiero entrenarme Nuevamente Que te han gankeado Toma tus previsiones Atento Aprieta la M A cada rato Chequea que ya se alumbraron Están empezando a ser atacado Ese Opus Así por ejemplo Este mapa de aquí Está empezando a ser atacado Este Opus Mira Chequea ¿Por quiénes? ¿Por quiénes podrían haber sido Te enseñando acá? Bueno No se mete de bandido Tampoco Quizás luego haga otro video Así enseñándote En vivo De todas las facciones Así Sería en directo Obviamente De Evento de bandido Cuando ya llegó La cuenta cero Y te voy a decir exactamente Qué es lo que están haciendo Entonces Esto de aquí Lo voy a complementar Con esa parte Pero sería en otro día En otra ocasión Entonces gente Hasta aquí Muchas gracias Suscríbete Deja tu like Comparte el video Lo apreciaría bastante Para que siga mejorando El contenido en el canal ¿No? Para que yo pueda subir Más videos ¿No? Y menciono en rosa Nuestro compañero Alejandro Shudek Que sea Bueno Es ahora miembro del canal Primer miembro Muchas gracias Shudek Por confiar En este Tu servidor Sería todo gente Muchas gracias Y recuerda Te lo dijo Live Empire Chao